y hola qué tal amigos de youtube espero que estén muy bien y bueno venimos con un videito muy muy elegante de los que hacíamos hace un tiempito sobre personalizar y en esta hora te voy a mostrar el live wallpaper más brutal que hayas podido ver en toda tu vida un wallpaper animado de otra galaxia súper elegante no te muevas suscríbete al canal activa la campanita de notificaciones que comenzamos bueno amigos antes de empezar quiero informarles comunicarles que mañana estaré a las 9 de la noche hora española en aliexpress haciendo un directo hablando sobre los mejores productos de xiaomi por menos de 100 euros tendremos descuentos tendremos sorteos aquí abajo te dejaré el enlace para que puedas entrar y te espero por allí bueno amigos el live wallpaper se llama atomos hd él tiene versión gratuita y versión de paga pero igual te las dejaré abajito en el post para que tú vayas y las descargues y entonces bueno vamos a abrir primero que todo aquí la el live wallpaper ahí vemos de qué se trata son átomos vamos a ver átomos en la wallpaper de figuritas de átomos muy 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 elegante muy chévere por ejemplo que lo elegante que esto vamos a poder cada vez que toquemos en la pantalla les va a ser un tipo de movimiento diferente por ejemplo tocamos un besito son puros átomos que se están moviendo con sus respectivas figuras y también lo interesante es que crea figuras geométricas por ejemplo dejamos pulsado acá y vean lo chévere lo elegante que se ve muchachos se ve brutal o sea te sirve como juego para jugar para disfrutar cuando lo sueltas y se ve súper 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 elegante tiene es capacitivo en tablets creo que tiene hasta 10 dedos mira qué figuras tan bacanas así como de átomos que hemos visto siempre nosotros de pequeños o toda la vida podemos girar los hacer figuras súper súper elegantes ya tienen muchísimas configuraciones chicos que a mí la verdad me parece fenomenal me parece fantástico y lo más chévere que lo podemos aplicar de fondo de pantalla tiene un plus muy interesante porque como tiene su fondo negro también podemos poner poquitas partículas y así nos va a consumir muchísimo muchísima batería vamos a las configuraciones acá en tres punticos que de acá entonces podemos poner el número de partículas que sean muchas o poquitas por ejemplo puse poquitas entonces cuando pues trabajemos en tocando por algún lado pues no se van a ver tantas partículas no como pueden ver a diferencia de antes la verdad es que el efecto es brutal a mí me encanta es como si fuera mira 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 qué efecto tan chévere tan bacano bien súper elegante se agarra donde es muy elegante da como un efecto cuando están ese tipo de fotos que fotos de mucha exposición con tocar un poquito pues ya se ve muchísimo no súper elegante bueno luego tenemos el tamaño de las partículas las partículas bastante grandes se hacen muy grandes muy gruesas a mí casi no me gustan tan 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 gruesas le damos acá y aquí la longitud o sea si ponemos partículas muy grandes muy largas pues entonces cuando hagamos un destello o algo pues el movimiento es súper largo entonces por ejemplo ya se se tapa muchísimo se cambia de color así me gusta más o menos en cinco ahí como está más o menos está espectacular aquí tenemos los colores color neón que son varios colores color cristal que es pues colores azulados verdosos la verdad es magnífico chicos y lo más interesante es que puedes poner los dedos en una posición y el tema generando no siempre son la misma figura es sobre elegante o sea solo por ejemplo y vean aquí figura tan bacana yo puedo mover simplemente un dedo solamente en la figura es realmente brutal 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 y luego tenemos acá en el mismo la misma zona de color natur son colores pues como naturales amarillitos y rojitos verdecitos que bueno no es que me gusten mucho así que vamos a poner el color neón que sea más brutal le damos acá y vamos a aumentar un poquito el tamaño de las partículas más corticas podemos poner música también y nada chicos ahorita les enseño aplicarlos aplicarlo para que ustedes lo puedan ver vamos a entonces a jugar acá y guau se ve brutal la verdad que se ve muy muy elegante vean ahí como se forma como se forma el átomo nada chicos esto es para disfrutar porque es muy elegante la verdad es muy elegante y bueno lo que les decía vean las ondas las ondas como se ven de magníficas o sea súper 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 chévere vamos a ponerle un poquito aquí no en tamaño un poquito porque ahí y aquí al tope listo ahora para aplicarlo súper sencillo nos tenemos que ir ya directamente al fondo de pantalla lo tengo ya que aplicado fondo de pantalla y aquí nos vamos y buscamos la aplicación de átomos light wallpaper ahí podemos ajustarlo dar vista previa y tal y le vamos a establecer como de fondo de pantalla inicio o de normal que es lo chévere que por ejemplo con nosotros movemos una pantalla a otra pues bien ahí se mueve ahora cuando hacemos el gesto de pinza y vean qué efecto tan brutal se escondió como si se esconde dependiendo el launcher que tengas no aquí cerramos así se esconde súper chévere así vamos a mover una aplicación pues vean qué interesante va a ser mientras va a estar moviendo para allá mientras está moviendo por otro lado el átomo nos sigue súper interesante a ver quita aquí de gracia ahí está listo y pues si por ejemplo nos vamos a una aplicación o algún sitio por ejemplo vamos aquí salimos otra vez para acá y vean cómo comienza de elegante y aquí ya las partículas comienzan a moverse podemos o sea todos los movimientos que se hagan la verdad están brutales chicos a mí la verdad me fascinó y nada eso ha sido todo espero que lo puedan disfrutar porque está muy bueno y ya saben si les gustó no olviden regalarnos un me gusta no olviden de estar aquí suscritos al canal y pues también de compartir este vídeo con todos sus amigos nos vemos en un próximo vídeo activa la campanita y chao